¿Qué es lo que nos presentamos sobre Tijuana y Juárez? En los lugares tenemos una rendición de cuentas y sobre todo evaluaciones muy cuantitativas. Nos han llegado con 2.500 talleres que se realizaron, 700 grupos de jóvenes, etc. Pero esto no me lleva, y es algo que yo siempre lo hablé con la administración anterior y con la administración actual, en el equipo de transición en el 2012 cuando me llamaron, yo les decía necesitamos tener una línea base, una línea base que nos diga cómo está el país ahora y cómo va a quedar en 2018. Me cansé de decirlo a los distintos operadores y ahí se quedó, porque iniciamos de nuevo la administración nueva sin una línea base y vamos a tener al final de la administración los 2.700 talleres, etc. Y por eso aprecio mucho, y creo que esto debe publicarse, estos recuentos más cualitativos del impacto que pudo no tener la intervención en Juárez. ¿Por qué? Porque USAID está igual. USAID está tratando ahora de aplicar metodologías de medición y evaluación a lo que han hecho en Juárez, pero ¿cómo lo van a hacer si no tenían la línea base? Es decir, ahí tenemos ese problema de que no tenemos el antes y el después en México y ahí tenemos un problema bien serio en cómo evaluar nuestras intervenciones y creo que es algo que tenemos que atender definitivamente. Y no basta con los diagnósticos. El diagnóstico de Clara Justismán lo respeto mucho, me parece muy bien, pero no es una línea base. No nos da los elementos que nos permitan medir y los benchmarks a lo largo del tiempo para ir viendo si va en el camino adecuado o no la intervención. Y de ahí, para el real, de ahí todos somos, todos por Acapulco, etc. Son intervenciones que se hacen verdaderamente sin elementos para poderse evaluar en el mediano y largo plazo. Chihuahua igual, cuando igual en realidad es algo de lo que adolecemos en todo el país. Con respecto a la capacitación, me parece que algo muy importante en Chihuahua fue que la formación dejaba a los oficiales, por lo menos en un periodo importante de tiempo, en una institución en la cual podían tener cierta congruencia entre la capacitación y lo que encontraban en la institución. Recientemente he sido responsable de la formación de todos los mandos de gendarmería en el país. Y algo muy lamentable que he visto es que todo este desarrollo que hubo a lo largo de cuatro años para generar procedimientos sistemáticos de operación en la Policía Federal, mi primera clase con mandos de gendarmería, les pongo de ejercicio a que trabajemos sobre los procedimientos sistemáticos de operación, todos ellos mandos que vienen de Policía Científica a Policía Investigadora, con seis, siete años de experiencia en Policía Federal, y qué es lo que me dicen, qué es esto, el procedimiento sistemático de operación. No, lo conocían. Cuatro años de desgaste de trabajo sacando los procedimientos sistemáticos de operación, nunca los conocieron. Por eso tenemos policías federales que se tirotean en el aeropuerto del DF y todo lo que sucede, porque se creó por primera vez un manual de operación policial que nunca se implementó. Entonces tenemos en este caso, en la gendarmería, policías que pueden, o que podemos tratar de formarlos de la mejor manera posible, pero que van a regresar a un entorno institucional que además de la completa incongruencia con todo lo que puedan ver en el aula, pues definitivamente es muy difícil de cambiar, porque aún si hay esfuerzos de cambio no se implementan. En ese sentido, este complicado paso del desarrollo normativo a la implementación, pues ahí se ha caído muchísimo en la Policía Federal. Afortunadamente Chihuahua, por lo menos por un periodo, pudo haber cierta congruencia, pero en muchos otros municipios, estados y en la federación, lamentablemente no lo hay. Bueno, quisiera cerrar un poco con el tema de exportación de las experiencias. Me parece que en efecto estamos en este momento con un cambio en los patrones delictivos. Yo siempre dije que la experiencia de Chihuahua podía exportarse tal vez a Hermosillo, a ciudades con condiciones sociodemográficas similares, pero es muy difícil exportarla al sur del país, a ciudades y a instituciones que no tienen las condiciones que tiene Chihuahua. En ese sentido yo creo que debemos encontrar elementos, digamos, estructurales en el proceso de reforma que puedan detonar procesos en otras partes del país, pero es muy difícil llevar el modelo como tal hacia otros lados. Yo creo mucho en el modelo de Chihuahua, pero es un modelo que funciona para ciertas ciudades en el país. En algún momento, discutiendo con unos funcionarios públicos, me dicen tenemos modelos A, B y C en el país por el tipo de municipios que tenemos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los modelos B y en los modelos C para los otros municipios con menos capacidades que puedan eventualmente incorporar los procesos que son tan necesarios en el centro y en el sur del país. Nos quedan dos minutos. Maru pidió la palabra y Octavio quiere cerrar su coche de hora. No, por eso, dos comentarios. A mí me llama bastante la atención el tema de Todos Somos Juárez, porque justo cuando nosotros impulsamos las intervenciones de policía comunitaria en Juárez, buena parte de lo que se había invertido desde esa plataforma estaba un poco abandonado, si no es que mucho. Por ejemplo, la gran apuesta del sexenio pasado tuvo que ver con la construcción de los centros comunitarios. Y había esta actitud pretenciosa de decir, por ejemplo, que tenían el más grande y el más importante en el polígono Francisco Madero. En estas últimas visitas que nosotros hicimos ya en el marco del programa para la convivencia ciudadana, todo eso estaba desarticulado, completamente desarticulado. Entonces, yo creo que la ponderación que podemos hacer de esa iniciativa, pues pasa también por su capacidad de la sostenibilidad y parece que de eso nada queda. Y otra cosa importante de Todos Somos Juárez es que la articulación de la policía municipal fue prácticamente inexistente. Su articulación fue con policía federal. Entonces, ¿qué pasó con eso? Pues que sigue y sigue hoy presente en Ciudad Juárez esa distancia con esta institución por excelencia de autoprotección que es la policía municipal, es decir, quedó abandonada también a su suerte. Y yo siempre he dicho que particularmente esa policía es una de las policías triplemente violentadas, ¿no? Primero por esa depuración que se hizo al margen de toda legalidad, ¿no? Y apegada a derecho, que donde salieron más de 500 policías, según nosotros lo documentamos, con mi colega Marcos Pablo Molvesti, que yo hace ya un tiempo. Pero luego con la llegada de los militares, los militares le hicieron un daño muy tenaz a la institución policial, llegaron y de manera violenta pintaron las patrullas de azul con verde, ¿no? Entonces, son hechos simbólicos que merman enormemente a la propia institución policial y a su poca o mucha moralidad, ¿no? Y por otro lado también la llegada de la policía federal, ¿no? Con quien los propios policías municipales mantuvieron una distancia bastante significativa. Entonces, yo sería como más, no sé, escéptica, ¿no? De la propia iniciativa de Todos Somos Juárez y justo también de esta iniciativa semejante que se quieren impulsar en otras partes del país. Y por otro lado decir que este tema de la Isadora en Tijuana, pues la verdad es que es bien interesante. A mí me parece muy interesante porque si bien reconozco que en el ánimo policial, ¿no? Este, se le añora y hay una gran nostalgia por el personaje, yo creo que también es una evidencia de una institución éticamente enferma, ¿no? Yo he sostenido mucho esto también, o sea, nuestros policías realmente padecen de esa enfermedad ética, porque añorar el autoritarismo, añorar la mano dura es aceptar que se nos violenten muchos de nuestros derechos. Y los policías están en esa línea también, es decir, están en la idea de la importancia de que la mano dura va a ser la solución y de que la mano dura es la posibilidad de como arreglar y componer el camino, ¿no? Y por otro lado, sí, decirlo también, que me parece que esto sucede, porque los policías, pues son, y las policías municipales son un reflejo de esa forma de la sociedad mexicana que mucho se finca en un pilar fundamental, parte del pacto social que es la impunidad. O sea, eso es lo que nos ha elegido en términos de las relaciones sociales, está presente y los policías no se sustraen a eso, los policías son parte de eso, y sí, ciertamente la policía obedece, pero la policía obedece cuando le conviene obedecer. Los vínculos de lealtad en el mundo policial, eso está documentado también, son tremendamente frágiles, extremadamente frágiles. O sea, obedecen cuando el vínculo de lealtad posibilita un tipo de obediencia, pero cuando ese vínculo de lealtad no sirve a quienes detenten el poder, los policías también agarran sus caminos. Por eso, digamos que en México nos hace falta, me parece, investigar mucho más a fondo lo que supone la relación entre policía y delito. Yo creo que tenemos muchos delitos, sabemos que hay muchos delitos policiales, pero sabemos muy poco de las motivaciones de fondo que realmente origina este comportamiento policial. Finalmente, quiero nada más terminar con una pregunta, y es en la línea de lo que decía Juan y que se había comentado de la exportación de modelos. Y bueno, yo sé que más adelante Rodrigo va a hablar sobre Cuernavaca. Me gustaría saber, tengo entendido que se intentó replicar el modelo de Capella en Morelos, cual sea que haya sido, y me gustaría saber qué resultados ha tenido ya, para ver si en efecto los modelos son exportables. Es una excelente fuente para el próximo grupo, ¿no? Carlos, no me queda claro quién es el... Bueno, no queda claro, porque me he olvidado poner que hay una omisión ahí, pero si hay alguien que se anima a moderar esta sesión, bienvenido, si no lo hago yo por defecto. Tenemos a Guadalupe, ya hay niña, que nos está escuchando. ¿Está bien la veinte? Ah, bien. Guadalupe hizo todo lo posible hasta el último día por acompañarnos. Hasta el último día estuve incluso a tomar el avión, pero nunca llegó el permiso para poder viajar en requerida por su situación legal. ¿Bueno? Guadalupe de mi vida. ¿Sí? ¿No se escuchan? ¿Bueno? ¿Puede ser? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Nosotros nos escuchamos. Díganme, sí. Ahí va. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Parle un sí un instantito. Escribe el sí. Sí. Vamos, habla. A ver. No, no escucho nada, creo. Ya está encendido y ya está encendido. Es acá. Es no cómodo. ¿Ahora te escuchas? ¿Dónde está el micrófono? Ah, ok. Yo no los escucho a ustedes. ¿No importa? ¿Le puedes poner un mensaje diciéndole que ya lo escuchamos? Yo, este, yo no tengo ningún, este, Yo estoy hablando, pero no escucho nada por allá. O así presento algo donde, de mi punto de vista, no ha sido posible la incorporación de la sociedad civil a las tareas de seguridad pública por las cuestiones que vamos a platicar. Pero primeramente por la, por esta, por la nueva, la reconfiguración de la delincuencia organizada que surge en Tamaulipas con la creación de los Zetas, el cártel del Golfo, cómo los introduce, cómo militariza la delincuencia organizada y este modelo se expande en otras partes del país. Y luego, debido a esto, este, el Estado decide, este, atacar el problema con militarización del país y esto, esto, esto complica muchísimo las cosas. Precisamente en el Estado de Tamaulipas, donde, de acuerdo a mis investigaciones, es donde, 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 donde surge esta nueva, esta nueva dimensión de la delincuencia organizada que, 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 que lleva también, o sea, no es una cosa nueva, es una cosa de antes, pero esta militarización es una cosa nueva y esto es lo que limita, este, a la sociedad civil y a la participación ciudadana en actividades, en tareas de, de, de seguridad pública. Yo lo que voy a explicar más bien es todo lo que ha pasado en Tamaulipas y la, y las grandes limitaciones que tiene la, este, la, la, la ciudadanía para participar en estas tareas y el, y quiero resaltar mucho el peligro de, en estos momentos, cuando el Estado no ha podido monopolizar, este, legítimamente, el uso de la violencia, no ha, no ha recuperado los territorios de, 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 de manera, de manera total. Entonces, es muy difícil de hablar aún de participación ciudadana bajo estas condiciones. Inclusive, aunque desde el año 2010 ha habido, este, debido a la problemática tan grande que se, que se desató por la, por la división entre el cárter del Bosco y los Zetas, y mucho antes, obviamente, desde el año 2004, 2005, con, con este, con la necesidad de incorporar a los Zetas por parte del cárter del Bosco, por la, la, el intento de entrada del cárter de Sinaloa o la, o la, o la dominación de, de la clase de Nuevo Aredo. Entonces, todo esta, todo este, todo este, todo este desarrollo de, de los eventos en Tamaulipas han, 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 han sido muy complicados y, y la incorporación de la, de la, de la, de la, de la estrategia de seguridad, este, las fuerzas federales no han podido, hoy en día, instalar una solución de acuerdo a lo que, a lo que tenemos los reportes, de acuerdo a, este, a varias cosas. Tuve la oportunidad de leer el reporte de Planta en Olipas, A New Security Strategy for a Troubled State, que elaboraron Christopher Wilson y Eugenio Wagen, este, este, de octubre de, de, de este año, y, y mucho de lo que, de lo que voy a hablar es, un poco, este, es una, comentarios a este documento, porque al final del documento se hacen unas recomendaciones y la, obviamente la, el tema que nos, que nos compete de seguridad ciudadana, este, está un poco desarrollado, pero quisiera hacer algunos comentarios al respecto, me parece muy importante, me parece un documento muy completo, un documento muy bueno, con, con algunas limitaciones que me gustaría también resaltar. Entonces, este, podemos empezar a, 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 este, a la, la, la primera, la primera, este, diapositiva. Yo creo que estamos en un, entre un grupo de, de especialistas en el tema y no es muy necesario explicar esto que siempre tengo que explicar cuando hablo de Tamaulipas. Llevo cinco años estudiando, estudiando este estado, estudiando su problemática, porque vivo muy cerca de, de, de este estado, vivo exactamente, este, al lado de, de Matamoros, donde, donde nace el cártel del Golfo, donde es la cuna del cártel del Golfo, y donde, 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 donde podemos decir que surge, este, pues, surge este, este grupo de la delincuencia organizada, que se va transformando y que toma otra dinámica a partir de, finales del, del siglo pasado, principios de este siglo, con la creación de los Zetas, por decir, el cártel de Matiñal. Este, este estado ha sido muy importante, este estado, como siempre yo digo en mis presentaciones, este, su, su frontera es muy importante, por larga, por porosa, porque fue olvidada por mucho tiempo, porque por, era, está muy bien conectada, tanto al Pacífico, como al, como al Golfo de México, de Asia a Europa, a los Estados Unidos, a través de sus ciudades fronteras más importantes, Matamoros, Reynosa, Nuevo Lareo, y cada vez se va conectando mejor a las partes más importantes de los Estados Unidos, y ha sido, este, por, por muchísimos años, décadas, un, un, este, una, una, un, un paso de, 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 de lo ilegal, ¿no?, de drogas, de personas, y ahora de armas, estos tres elementos que se han conjuntado en esta llamada guerra contra las drogas, y Tamaulipas ha sido un epicentro, este, en el país, muy importante, además de que aquí surge, como yo les digo, y como tengo este argumento, de que al surgir los Zetas, se, se, se reconfigura la delincuencia organizada, y, 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 y tanto la política de seguridad, este, a nivel nacional, cambia, porque, como sabemos, también, en la relación que tuvo Tamaulipas con Michoacán, la generación de la familia michoacana, toda esta tradición viene de Tamaulipas y viene de los Zetas, o sea, el modelo de la familia michoacana, ahora los caballeros templarios, es un modelo Zeta, es un modelo militarizado, es un modelo de delincuencia organizada, visto desde un punto de vista mucho más amplio, no solamente, este, tráfico de drogas, sino todas esas otras actividades que ya hemos hablado, que todos conocemos, este, la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, la incorporación a todas esas actividades que antes eran ilegales, como este, y que, y que cada, y que había varias mafias, ahora, 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 este, en un tiempo estuvieron, estuvieron centralizadas, por lo menos en el noreste del país, y en la parte del Golfo, por un grupo, por dos grupos, sí estuvieron peleando estas, estas actividades, como la trata de migrantes, la trata de personas, la piratería, y ahora también lo vemos muy claramente, en el caso de los hidrocarburos, el robo de gasolina, y, este, y la venta de hidrocarburos, este, de gas natural, tenemos mucha, mucha de esa literatura, y necesitamos seguir, o sea, seguir observando. Lo que, lo que, lo que, lo que ha pasado, es muy importante este lugar, porque, este, y me gustaría, antes de empezar a hablar del tema de la, de la participación ciudadana, y del tema de la seguridad, hablar un poco de la importancia de este, de este estado, los 19 cruces fronterizos eran 18, hasta hace poco se va a inaugurar un tercero, el, 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 el West Rail Bridge, Matamoros, Brownsville, entonces tenemos el, el estado, que más, que más, que más este puente, y que más cruces fronterizos tiene, de toda la frontera México-Estados Unidos, por lo cual nos puede decir la importancia de este estado, en cuestión de hidrocarburos, los que estudiamos seguridad, casi todos nos vamos al tema de, de hidrocarburos ahora, de energía, por la aprobación de la reforma energética, y Tamaulipas, un estado que ha sido, tan, tan golpeado por la, en cuanto desorganizada, es un estado que promete mucho, en, en este, en energía, entonces, en realidad, quien estudia, es mi estudio de seguridad, debe meterse al tema de energía, como, como yo lo he podido ver, y este, y el tema de la seguridad, me llevó necesariamente al tema de la energía, entonces, el tema de, realmente, este, la recuperación de espacios públicos, no solamente, la desprecuperación del territorio por parte del estado, después, la incorporación de la participación ciudadana, en muchas otras esferas, en un estado donde la sociedad civil, ha tenido muy poca participación, y ha estado girando alrededor de, del, del crimen organizado, de lo que fue el narcotráfico, por muchas décadas ahora, del crimen organizado y de la violencia, tienen que volver a tomar un, este, un camino distinto, que lo veo todavía, hoy por hoy, muy difícil, aún con todos los, este, con todas las, con todas las, este, las, 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 este, las propuestas y la nueva estrategia. Podemos, este, seguir a la siguiente, a la siguiente lámina, este, y volvemos a la otra lámina, donde dice Tamaulipas, este, ubicación estratégica. Me gustaría ver cuál es la, la lámina que ahorita tenemos. Quiero, quiero llegar a la lámina donde dice, este, donde, bueno, explica, este, dice, otra vez Tamaulipas, ubicación estratégica, y explica, este, por qué es importante, este, 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 este estado, pero vamos a saltarnos de esa, y vamos a llegar, este, a la, a la, a la, a la, a la diapositiva, donde explica que, bueno, donde está, el Cárdenas, que reconfigura la lengua desorganizada, este, que la unidad del cárter del Golfo involucra a los Zetas con su brazo armado, y ahí las cosas cambian de manera radical en, en, este, en Tamaulipas. En, con los conflictos en Tamaulipas, y por eso es tan complicada, este, la, la incorporación de la sociedad civil, bueno, estamos en la, en la diapositiva que dice, conflictos en Tamaulipas, tres niveles. Tenemos que, en enero de 2010, entra en el conflicto el cárter del Golfo y los Zetas, y se desata, la que llaman muchos, la guerra por Tamaulipas. Es el primer nivel que tenemos, entra, es necesariamente, el ejército mexicano, la, la Armada de México, este, y el ejército en las diferentes partes, porque Tamaulipas tiene frontera y tiene, y tiene costa, entonces la Marina es una, es una, es una, es un, es un, es un, es un, muy importante en esto. Entonces, eso también a una, a la, a la militarización, a la violencia, y eso limita la participación ciudadana. Por otro lado, la participación misma del Estado, que, 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 que incrementa estos, estos niveles de clamo y altos de esta guerra entre los, entre, entre estos dos llamados carteles o grupos de delincuencia organizada, este, la, la, la misma participación del gobierno fragmenta a los dos grupos y, principalmente, debilita el cárter del Golfo. Y lo que estamos viendo, hoy por hoy, parece ser los, este, 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 la, obviamente el ejército mexicano sigue continuando con los arrestos, con los enfrentamientos de estos grupos que todavía operan, que ahora están debilitados, tienen que continuar operando ya, ya no tanto, este, traficando drogas o de manera tan organizada. Tenemos una cierta delincuencia desorganizada, donde la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, han, este, han, han cobrado un papel muy importante. Y esto lo vemos muy bien, muy bien descrito en el, en el paper de Tamaulipas, de Christopher Wilson y Eugenio Wenger, con unas gráficas muy interesantes sobre cómo ha cambiado el tipo de, 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 de violencia y el tipo de crimen y el tipo de dinámica en el estado de Tamaulipas. Es muy importante saber esto porque muchos de los periodistas todavía se han quedado en esta guerra entre los Zetas y el cárter del Golfo. Ahorita la mayor parte de la violencia que estamos observando es violencia entre el grupo y de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Federales, contra lo que queda de, de, de algunos grupos de delincuencia organizada que se, que, que se dedicaban, dedicaban al sicariato. También algo que es muy interesante ver es que la delincuencia organizada no ha sido desmantelada. Seguimos viendo muchos puntos de distribución, de venta de gasolina, este, seguimos viendo muchos enfrentamientos, seguimos viendo, este, la, el involucramiento de, 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 de estos grupos en los negocios en los que han estado históricamente o recientemente participando. En la trata de personas y el tráfico de migrantes seguimos viendo los mismos grupos participando en, tal vez, en el tráfico de drogas. Y ahorita voy a hablar un poco del caso de Nuevo Laredo que al parecer, este, está fuera del radar o no se ha dado mucha información al respecto de la estrategia en, en el lado de Nuevo Laredo donde es donde más drogas, donde más armas se trafican por, por, este, por, por la misma dinámica de, de los cruces fronterizos en esta ciudad tan importante. Este, aquí tenemos un mapa de, más o menos, el control territorial de, de la delincuencia organizada. Ahorita no estamos viendo estos enfrentamientos que vimos desde, desde 2010 hasta 2013, cuando, bueno, este, en 2012, Alberto Lascano es, este, algaramente, este, asesinado, oficialmente asesinado, y, este, luego, finalmente, el año pasado, en 2013, en el verano, tenemos que, este, este, de Viño Morales, el, el supuesto líder de los Zetas, este, en total, fue, fue arrestado y, finalmente, este, tenemos como, como una época donde cambia esta dinámica de guerra, ¿no? Es como, como un, un evento histórico, aunque la sociedad civil todavía no puede participar de ninguna manera, porque seguimos teniendo los grupos que quedan fragmentados y peleándose entre ellos mismos. La misma dinámica, este, provoca que, que, que esas células que quedaron en el Estado sigan, sigan peleando entre ellas y sigan operando algunos negocios. Principalmente, como dije, los crímenes de, de alto impacto, este, exorción, secuestro, cobro del derecho de piso. Seguimos en la siguiente gráfica, que es control territorial de la distribución organizada en Tamolitas. Luego, seguimos a la siguiente gráfica, donde están los conflictos en Tamaulipas hoy, donde están algunas imágenes de unas calaveras, así como donde están los conflictos, los conflictos están obviamente en la parte de Tampico, Madero, Altamira, tenemos obviamente la capital del estado todavía, la ciudad Victoria, la ciudad de Matamor, la ciudad de Reynosa, la frontera chica y Nuevo Laredo. La frontera chica y Nuevo Laredo en este año hemos oído hablar mucho menos, se ve que los conflictos han estado más presentes en las ciudades más grandes, principalmente en Reynosa y en Tampico, donde últimamente hemos visto más enfrentamientos, aún cuando desde mayo del año pasado tenemos una nueva estrategia, el Plata Molipas, quizás lo que estamos observando ahorita es parte de esta estrategia, pero aún la sociedad civil no nos encuentra muy convencida de estas cosas y seguimos teniendo reportes extraoficiales de enfrentamientos y donde todavía la información fluye como debió haber fluido. Como sabemos, es un estado donde la información acaba, en 2010 dos periodistas de Milenio regresan y son secuestrados y ahí es un punto de quiebre donde Carlos Marín y donde los directivos de Milenio hablan de que se terminó la información en Tamaulipas y vemos todo el conflicto que hay en cuestión informativa y cómo las redes sociales toman de alguna manera esta labor ciudadana de reportes, de lo que voy a hablar ahorita y que también ahorita está bastante limitada por algunos eventos que sucedieron hace dos semanas. Entonces, la siguiente gráfica, esa gráfica, la retomo del trabajo de Christopher Wilson y Eugenio Wagen sobre los crímenes de alto impacto, la relación entre lo que pasa en Tamaulipas y lo que pasa a nivel nacional, cómo los homicidios han bajado tal vez de alguna manera, pero cómo los secuestros, los robos violentos y la extorsión se han elevado, podemos verlo en las gráficas, y están arriba de los niveles nacionales. Esto nos habla de esta nueva dinámica, que ya no se pelean los grupos, pero tenemos células que siguen tratando de sobrevivir haciendo este tipo de otros, con otra dinámica. ¿Cómo está la seguridad en Tamaulipas? Estoy hablando de seguridad en general porque la sociedad civil no puede participar en un estado tan militarizado, con tantos conflictos, la sociedad civil históricamente se ha quedado en su casa, ha participado del narcotráfico, ha vivido en este sistema de narcotráfico, y después ahora con la violencia, este ha estado contenida de una manera muy, muy importante, como una guerra de bajo impacto o de alto impacto en algunos momentos. Entonces, bajan los homicidios, como dije, tal vez, porque también siempre en Tamaulipas tengo mucha duda de si realmente los números reflejan lo que está sucediendo, porque tenemos muchos reportes extraoficiales de muchos eventos, aún hoy en día, supuestamente con esta nueva estrategia, y con la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales desde 2010 actuando de manera muy importante. Como dije, los crímenes de alto impacto están a la alza, Tamaulipas encabeza la lista de secuestros, con más de mil denuncias durante los últimos dos años, y eso es lo que se denuncia. Los que no se denuncian, porque por el problema de los secuestros, por la misma dinámica, muchos de ellos no se denuncian, lo cual nos habla de un problema grave. Hoy, seguimos teniendo graves problemas con el sistema judicial, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, últimamente acaban de asesinar a una clitera. Toda la cuestión de la investigación, el sistema penitenciario, la policía, todo es muy conflictivo aún. En las diferentes ciudades no hay información, siempre que yo trato de entrar a transparencia, me dicen que no me pueden dar los datos porque es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, es muy difícil realmente seguir esto. Sigo teniendo mucho, y toda la sociedad, mucha de la sociedad tamulipeca, tiene mucha reticencia en creer en sus instituciones, y mucho más en la policía. Independientemente de que ha cambiado toda esta dinámica, vamos a hablar un poco sobre eso. En 2013 tenemos una policía única, pero todavía muy insuficiente, porque para que esta policía sea entrenada y todo esto, necesitamos todavía más tiempo. Es muy temprano para poder ver los efectos, y no ha habido tantos recursos, o hay otras dinámicas distintas del caso de Monterrey o del caso de Juárez. Este, con la fuerza civil de Monterrey y del caso de Juárez, por la sociedad civil, como opera de manera muy diferente. Hay una falta de coordinación entre las agencias, aún, pero menos la falta de coordinación entre la Marina y el Ejército, la Policía Federal, estatal, la Policía Municipal, bueno, ya es prácticamente inexistente, ¿verdad? Y tenemos, lo que sí tenemos es un problema grande en los distintos órdenes de gobierno, y esto se manifiesta mucho en el caso de Matamoros, en el caso, por ejemplo, de Leticia Salazar y sus ércules, que ahorita voy a hablar un poco de ellos, como a nivel local y a nivel estatal está esta pugna en algunos municipios, principalmente en la parte de Atamira y Tampico. El PAN no está participando muy bien, además vienen elecciones, y entonces están estos dimes y diretes, y no está la participación tan común como nos gustaría que fuera. Hay unos casos que me preocupan, como el caso de Matamoros. Perfecto, muchas gracias, me faltan cuatro minutos. Tenemos censura y atentados contra la libertad de expresión, que siguen siendo muy importantes. Las redes sociales fueron en un tiempo... Seguimos, por favor, la siguiente, donde dice primavera de 2014. Donde dice primavera de 2014, bueno, parecía que después de la... de la... del avesto del Z40, las cosas iban a tomar su rumbo, pero nos sorprende este año, en el mes de marzo, desde el mes de marzo, una bomba en la ciudad de Victoria. En marzo y abril, antes de la Semana Santa, empezaron a haber muchísimos, muchísimos enfrentamientos, muchos problemas, pero es extrema en las ciudades de Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, y el Corredor Costero, Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Este, a estos enfrentamientos del crimen organizado con fuerzas federales, por lo menos se reporta, por lo menos, porque en Tamaulipas, este, por el número de horas que duran los enfrentamientos, se duda mucho de las... de los números oficiales. Eso pasa muy, muy, muy seguido, desde que empezó esta... esta guerra de alta intensidad. Este, obviamente, el tráfico de migrantes continúa. Se rescataron 101 migrantes centroamericanos de dos casas de seguridad en Tampico y Miguel Alemán a principios de abril de este año, y esto es... esto es muy, muy frecuente. El robo y la venta de gasolina, en el caso de... de Matamoros, en el caso de Reynosa, es... es todavía muy evidente. Un punto de... un punto de un lugar, se pasa al otro, todavía están ahí. Este, en abril también, este... en la ciudad de Miel, como... en un hotel... este, entraron a... hubo una balancera en un hotel donde había, este... algunos empleados de la empresa Waterford International, parece que no fueron el, este... el enfoque de los... de... 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 del crimen organizado, pero de todos modos, eso nos presenta, pues, muchos... muchos riesgos para las nuevas inversiones que se quieren tener aquí en el Estado. El asesinato, eso también es muy importante. El asesinato del director de Investigaciones de Seguridad Pública de Tamaulipas en mayo. Y, bueno, este... todo esto dio como resultado una... una nueva estrategia, ¿no? La anuncia de una nueva estrategia, este... y como les dije, tenemos una nueva dinámica. Ya no es una guerra entre los Zetas y el CDG, es un problema interno del CDG y arrestos de... 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 de algunos líderes menores en... en... en estos grupos, que causan muchos problemas de... de... de otro tipo. Entonces, surge la nueva fase de estrategia de seguridad de Tamaulipas en mayo de este año. Este... en... en Reynosa se anuncia, este... el... el secretario, este... este... Miguel Ángel Osorio Chong llega a Reynosa y se reúne con el... con el gobernador del estado, este... Gilio... este... Torre Cantú. Y, bueno, se establecen... hay... hay tres ejes de esta estrategia y se establecen las diferentes zonas. Este... la zona frontera, la zona costa, la zona centro y la zona sur. Este... siempre hubo una... 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 pregunta muy grande de qué pasaba en Nuevo Laredo, por qué no se habla mucho de eso. En agosto se anuncia también que... que el regimiento número 16 de la... este... de la caballeriza motorizada es quien va a tener una zona... quien va a establecer el liderazgo en eso de la... de la... de la seguridad y para... para poder, este... coordinar las diferentes instancias. Y, bueno, este... voy a... ya se me acuerda el tiempo, pero esta es la... la... la nueva fase de la estrategia de Tamaulipas. Todavía tenemos... este... este... muchos problemas en cuestión de... 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 de imposibilidad de la denuncia anónima, tenemos militarización, tenemos... tuvimos solamente algunas participaciones de la sociedad civil, pero la sociedad civil sigue teniendo mucha... o sea, sigue teniendo mucho... muy... muy poca participación. Tenemos... este... ¿por qué no? ¿por qué no es posible la... la participación... este... ciudadana? Porque el Estado todavía no ha recuperado el monopolio de la violencia, este... del uso legítimo de la violencia. Por ejemplo, el caso de Matamoros, es muy claro, una... una... una alcaldesa toma... y se viste militar, este... no es... no es lo que... lo que debería ser una... un alcalde, se viste militar y a sus guardaespaldas de... de la Marina, los pone como si fueran fuerzas federales, este... aludiendo en la falta de resultados en cuestión de seguridad. Lo cual nos dice que cualquier... este... alcalde o cualquier persona que tenga alguna... este... pretensión política puede hacer esto porque se percibe la falta de resultados en cuestión de seguridad. Tenemos... seguimos teniendo mucho problema en censura y... y quiero terminar con un problema grande que hubo hace... o sea, como les dije, la... la... la participación ciudadana se dio con anonimato, se dio por redes sociales y solamente hace dos semanas tuvimos un problema grande porque alegadamente, este... matan a una de las literas una... una... un... y ya con esto termino, una... este... una persona que fue muy activa en las redes sociales, se decía Miu, la doctora Rosario, que ella, este... finalmente, aparentemente fue... fue... fue asesinada y que era... este... participaba con Valor por Tamaulipas que parece ser también que hay vínculos con el Estado, con... con... con las Fuerzas Armadas. Si alguna vez quieren leer un poco el trabajo que he hecho sobre Valor por Tamaulipas podemos hablar de eso, donde los ciudadanos realmente no son ciudadanos porque es muy complicada la situación, tanto en redes como en tierra seguimos militarizados y la... la participación ciudadana es muy, muy limitada hasta que el... este... ya al final es de los dilemas que frente a la sociedad civil Tamaulipeta así como los límites a la participación ciudadana en un Estado fuertemente militarizado por acciones del Estado y la nueva configuración de la denuncia organizada podría revertirse solo hasta que el mismo Estado recupere el control total del territorio y el monopolio del uso legítimo de la violencia. Hay, como dice el reporte de Wilson y Wayne hay algunos resultados pero todavía no los vemos y todavía no los sentimos y este asesinato supuesto de esta doctora que participaba activamente en redes sociales y la falta de resultados con respecto a la investigación ya dos semanas del hecho nos pone muy en alerta y es muy importante y muy... este... y muy complicado todavía el caso de Tamaulipas Gracias, Guadalupe Muchas gracias creo que eso es como lo último y si tienen algunas preguntas estoy muy bien en... No sé si para ella Sí, sí, sí mejor hay que terminar con ella Yo tengo dos cosas muy pequeñas ella habla de una participación pequeña mínima en Tamaulipas y a mí me gustaría que pudiera decirnos cuál es esa participación ciudadana que sí existe lo digo porque en Tampico por ejemplo hay un movimiento que ha venido conformando un movimiento que se llama Tamaulipas por la paz que por primera vez reúne a más de 7 mil personas en su propia página ¿no? y han tenido una incidencia importante digamos con las propias autoridades locales muy de confrontación pero han estado presentes y bueno han logrado incluso movilizar hasta algunos actores de la Secretaría de Gobernación si pudiera hablar de eso de la participación que dicen que es mínima y que existe ¿no? Sí pues agregaría de sí 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 bueno yo creo que yo creo que todo este tipo como yo hablo ajá si existe ok ok si existe ¿qué pasó en la ciudad de Tampico? hubo hubo una manifestación importante hay ahorita hay algunas pequeñas intentos de la sociedad civil por participar pero históricamente la sociedad civil en Tamaulipas es inexistente las manifestaciones o sea no se tiene una participación ni se ha visto una participación como la que se pidió en Ciudad Juárez por ejemplo leí este reporte y el libro en el que participaron el Richard Wilson Center y la Universidad de San Diego cómo crear Resound Communities o sea que realmente lo que se vivió en Juárez no se ha vivido en Tamaulipas porque como yo expliqué Tamaulipas ha sido un estado que ha estado viviendo a la par del tráfico de drogas la dinámica ha sido muy distinta históricamente ahora bien hoy por hoy con tantos asesinatos con tanta violencia la gente no sale a las calles la gente salió a las calles en la ciudad de Tampico en el año en el año 2014 en una ocasión como dije yo la ciudad participa en redes sociales se creó la red de Twitter más sofisticada del país tenemos un estudio que hemos visto cómo operó la red de Twitter por Reynosa por la ciudad de Reynosa y cómo todos los hashtags de las diferentes ciudades se conectaban perfectamente en situaciones de riesgo pero ahora mismo y también se militarizó la red hablamos del caso Valorporta Mauritas o sea la sociedad no se siente a gusto participando en las calles de la misma manera o sea si hay participación ciudadana yo he visto que la mayor parte se ha dado en las redes pero ahora ha bajado muchísimo esa participación o sea esa participación empezó a bajar cuando mataron a la nena de Laredo y cuando en Nuevo Laredo aparecieron estos cuerpos y estas personas colgadas pero ahora en estas dos semanas ha bajado la participación en Reynosa por un 50% eso han sido los últimos reportes entonces la participación en las calles no es de ninguna manera como lo ha sido en Monterrey pero es de ninguna manera como lo ha sido en Tamaulipas si hay pero es mínima y eso lo puedo decir porque la gente ha visto y ha vivido todo este miedo tuvimos tuvimos alrededor de 200 cuerpos en fosas tuvimos 72 migrantes del asesinato de un candidato a gobernador en el 2010 la gente no sale porque la gente piensa que puede estar muerta todos los secuestros a los periodistas los asesinatos a periodistas y a supuestos usuarios de redes sociales eso tiene a la gente muy arrebentada muy diferente que en muchos otros estados de la República Mexicana y bueno hay intentos y probablemente la paz por Tamaulipas va a surtir un cierto efecto pero es mínimo hoy por hoy es mínimo los resultados y es este son son este quizás lo vamos a ver en un futuro se recuperan los espacios públicos si se recuperan los territorios vamos a vamos a vamos a ver que todos esos esos este esos esfuerzos van a dar frutos la gente no sale a las calles en Tamaulipas salió en Tampico pero no no ha seguido saliendo gracias ¿hay alguna otra pregunta? no hay más preguntas para muchas gracias ya que me mugieron con el con la moderación en la mesa quisiera ya muchas gracias voy a despararme les agradezco muchísimo les voy a pasar les voy a hacer llegar mi mi documento y les mando les mando muchos saludos porque no puedo no puedo escucharlos entonces no podría quedarme aquí porque no puedo no puedo escucharlos ustedes muchas gracias y les voy a el documento el día de hoy mañana para que lo puedan tener muchísimas gracias hasta luego ya vamos un poquito retrasados así que voy a pedir inmediatamente que Javier si claro la última sesión la vamos a hacer un poquito más para que vamos a escuchar si si por supuesto para no perder el tiempo entre o no sé si quisieran empezar con no aquí está perfecto respondada por datos que encontré es que parte de la ya se me de parte de la evolución de la de la inseguridad en la laguna está relacionado no nada más con la batalla de los grupos del crimen organizado sino también con los procesos de depuración policial sobre todo a partir de 2010 y en el caso de la laguna una zona conurbada que tiene un municipio grande en Coahuila que es el caso de Torreón y dos municipios que en la laguna de Durango que son Gómez Palacio Inderdo que son las dos mitades importantes de la comarca lagunera tienen una andamia institucional muy distintos tienen incluso grados de desarrollo político muy distintos y en el caso de la depuración de las policías municipales muy distintos y aun cuando están pegados Ernesto comentaba en la mañana las grandes diferencias que hay entre Suterre y San Pedro aquí en Nuevo León no nada más cruzas el río y el cerro y estás en otro mundo y muchas veces en la laguna sí sucede comunidades más homogéneas pero al menos en el caso de los procesos de reforma policiaca fue muy contrastante también como Tony comentaba en la mañana propósito de Monterrey donde la baja en la violencia se atribuye a un un arrengo digamos de los grupos de los que uno organiza huaqueo un poco termina prevaleciendo termina derrotando los justos así sucede un poco en la laguna en parte pero si tiene un componente de que después de años de abandono institucional finalmente en el último año y medio empezaron a haber ciertos ciertos avances entonces ¿qué es? pasamos en la primera no estos son los homicidios en la zona metropolitana estamos hablando de Torreo Coruila como es Palacio de Erdo Durango de 2007 a 2013 es el último año completo y 2014 es la cifra al 30 de septiembre si la proyección se sostiene en 2014 más o menos que vamos a terminar el año con unos 300 o sea poco menos de 300 homicidios pero otra reducción sustancial con respecto a este a 2013 el año más violento es 2012 pero si se fijan el año en donde la violencia realmente se dispara es de 2007 a 2008 cuando se duplica y del 2008 a 2009 cuando casi se triplica el número de el número de visivos la la razón es una una disputa entre el cárter del pacífico y los celtas la comarca lagunera ha sido un punto de tránsito de droga desde la década de los 70 por ahí se conectan las carreteras que van del pacífico al golfo y de la ciudad de México a Juárez prácticamente por ahí pasa toda la droga que va del centro del pacífico a Texas históricamente ha sido controlado por el cártel de Juárez hasta mediados de la década pasada cuando la federación entre el cártel de Juárez y el cártel del pacífico se rompe y el cártel de Sinaloa en ese entonces se queda con la zona de la laguna en un proceso que no fue violento en ese entonces alrededor de 2004 o 2005 y más o menos para 2007 2008 los celtas en su avanzada que venían de Tamaulipas a Nuevo León al oriente de Coahuila y hacia abajo intentan quedarse por el contorno de la comarca de la laguna en 2008 2009 y 2010 la mayoría de los homicidios se dio en la laguna de Urán de 60% de los homicidios se dio 70% se dio en la laguna de Urán lo cual sugería que era sugería y era la hipótesis que se manejaba en los policíacos porque obviamente los asignados nunca se investigaban pero la hipótesis era que era un avance de los celtas hacia la laguna de Urán y que los celtas estaban limpiando entre fundillas a la gente del cártel de Sinaloa a partir de 2011 2011 y 2012 y 2013 esa situación se revierte y la mayoría de los homicidios empiezan a ocurrir en Torreón en la parte de la laguna de Coahuila entonces la explicación es ahora al revés el cártel de Sinaloa empieza una ofensiva contra los celtas y el campo de batalla principalmente en Torreón y se estaban recuperando estaban recuperando la laguna obviamente asociado a esto es que empezaron a aumentar todos los todos los tipos de delitos robos asados secuestros y los hechos de alto impacto al aumento de mis hijos se acompaña un alzo en todos los delitos empiezan a surgir pequeñas bandas criminales no asociadas a los cárteles pero copiando muchas de sus tácticas las policías todas las policías municipales están penetradas por el crimen organizado en muchos casos incluso en Torreón se llevó a documentar policías municipales que hacían los secuestros para los celtas y obviamente empiezan los grandes pronunciamientos de lanzamiento de operativos de estrategias y acciones porque lo único que resulta es en un aumento en los delitos empiezan balaceras en las calles empiezan ataques sobre todo a partir de 2010 ataques indiscriminados en bares en fiestas que acaban 10 12 en ese momento en 2010 se supo por ejemplo que sicarios del cártel de Sinolo que supuestamente estaban presos en el centro de redactación social de Gómez Palacio eran dejados libres por las noches para pasar a Torreón a cometer bastanzas en bares y en fiestas y que cuando las autoridades hacían como que buscaban a los responsables nunca daban con esto porque se supone que ellos estaban en el caso y en 2010 es cuando empieza el proceso de depuración de las policías municipales en el caso de Torreón para mí se me hace una experiencia interesante que vale la pena retomar porque ahorita se escucha el discurso de que las estrategias de seguridad regional que se aplican en Michoacán en Tamaulipas Tienen una parte muy importante en la depuración de sus policías se plantea que un municipio es una cosa que va a durar un año dos años y la verdad es que es un proceso porque en el caso de Torreón se dijo en 2010 que en un año vamos a tener ya una policía municipal reconstruida y la verdad es que la experiencia la realidad termina siendo que cinco años después es un proceso que no está concluido entonces creo que hay una malinterpretación o una mala representación de cómo ese proceso puede funcionar la forma en que nosotros en este proceso yo era director editorial del siglo X y empezamos a documentar todo ese proceso una vez que regresé yo al archivo y vi las declaraciones optimistas de aquella época que dicen que a final de año íbamos a tener una policía reconstruida ahorita parece como sueños guajiros en 2010 la policía municipal se va a una huelga instigados por los Zetas que protestan contra el nombramiento en general ante la corporación y el gobierno municipal que estaba recién entrado en ese momento decide correr a prácticamente todos los policías corran 1200 policías y empieza el proceso de reputación tiene algo de apoyo muy poco de la policía federal o del ejército de las policías estatales pero tiene un impacto muy fuerte obviamente en el aumento de los delitos porque empieza a aumentar los robos podemos pasar a la siguiente la siguiente gráfica se viene un aumento de 2010 a 2011 en la zona metropolitana es Torreón otra vez Torreón pero el grueso de eso está en Torreón esa es la tasa por 100 mil habitantes que prácticamente se duplica de 2010 a 2011 y puede ser visto como un impacto directo de la descomposición policiaca que hubo la comarca de los policías municipales si bien estaban al servicio de los CETAS ellos mismos se encargaban de contener a muchas de las banditas que esperaban al mar de los mismos cárteres igual si hace policía municipal ya empieza a todos a Jalán para su lado hay unas variaciones en los sobre todo de 2011 a 2012 pero todavía se mantiene en niveles altos y poco a poco empieza a haber una recomposición de la policía municipal o sea todos los 2010 2011 2012 y 2013 es una al menos en el caso de Corrón es un proceso de recomposición de la policía municipal en 2013 pasa una pasa lo mismo pero en la contraparte en Gómez Palacio y Lerdo Urango ahí no es la autoridad municipal la que decide la depuración de los policías ahí es el ejercicio el que entra a desmantelar a desarmar y desarquitilar por completo las policías municipales de Gómez Palacio y Lerdo por colusión con grupos criminales que estaban operando para 2013 los CETAS prácticamente estaban fuera ya de la Parca Lagunera del Cártel de Sinaloa del Pacífico ya se había impuesto pero sufrió una decisión ahí a nivel local que se manifestó en mayores niveles de violencia hacia finales de 2012 y principios de 2013 para enero de 2013 la zona metropolitana de La Laguna era la ciudad más violenta del país en diciembre de 2012 y enero de 2013 incluso más que Acapulco y más que Ciudad Juárez fue incluso en los primeros días de la administración de Peñamiento la zona en donde hubo más homicidios en el país entonces hubo una serie de hechos violentos que llamaron mucho la atención hubo un ataque a la casa de la alcaldesa de Gómez Palacio hubo quemas de negocios y en el caso del filo de Torreón pues el secuestro de cinco trabajadores un hecho de muy atripacto que atrajo mucha atención y que detonó un operativo de parte de fuerzas federales que aunque fue visto con el mismo acertísimo con el que estábamos viendo los anteriores que habían lanzado desde 2008 resulta que funcionó mucho mejor que los anteriores y ahorita vamos a ver los datos y parte de su operativo incluyó la desarticulación de las policías de Gómez Palacio y el cierre del centro de adaptación social de Gómez Palacio que prácticamente era una guarida de fuentes del cártel de Sinaloa hacia 2013 empezamos a observar ya una baja en los robos y si vemos la gráfica se puede decir al anterior de los homicidios la disminución con respecto de 2012 de 2013 con respecto de 2012 es muy dramática hay un factor que podemos utilizar como una explicación de por qué se dio y está un poco oculto en un reporte que la agencia AP consiguió a finales de 2013 es un reporte de la Procuraduría General de la República en donde se enlistan a los 69 jefes de grupos de crimen organizado que habían sido abatidos o detenidos por fuerzas federales el grupo más golpeado con veintitantos de los 69 eran los Zetas pero en distintas partes del país el segundo grupo más golpeado era el llamado Cártel del Poniente que es un grupo local de la Comunidad con 17 jefes detenidos a mi lo que me llama la atención es como un grupo local fue el segundo grupo criminal más golpeado en el inicio del gobierno de la Comunidad si bien los Zetas eran veintitantos estaban dispersos en varias partes del país en este caso eran 27 en un solo lugar es decir en la Comarca Lagunera más dos de los Zetas que fueron también detenidos en Torre un total de 19 quería decir que uno de cada cuatro jefes criminales abatidos o detenidos en el primer año del nuevo gobierno estaba vinculado a actividades delictivas en la Laguna es un dato que a mí me parecía muy interesante por la manera en que se focalizaba en una región y probablemente se podía vincular como explicación a por qué bajaron los homicidios mientras todo esto estaba sucediendo también las policías municipales estaban entrando en diferentes procesos la de Torreón ya iba para 2013 en su cuarto año de recomposición y la de Gómez Palacio apenas estaba empezando cuando el ejército desmanteló la policía las policías de Gómez Palacio y de Lerdo el mismo ejército asumió las tareas de vigilancia en las calles y lo hizo durante más o menos hasta septiembre de 2013 a partir de agosto septiembre de 2013 más o menos y a partir de ahí empezaron a tener como un modelo mixto en donde había una parte del ejército y otra parte de la policía estatal de Durango la que empezó a sustituir en los patrulleros y eso tuvo consecuencias interesantes dale a la siguiente y luego ahí está ese es el robo con violencia por parte por estado digamos la laguna de Durango en 2013 y 2014 es decir en 2013 cuando Torreón apenas estaba en su proceso de reconstruir tuvo un alza sostenida durante todo el año y luego en 2014 empezó a bajar en Gómez Palacio y Lérgio Obrango que están en la arranjada los primeros tres la primera parte de 2013 que es cuando el ejército tenía la vigilancia los robos empiezan a bajar poco después de que el ejército deja la vigilancia empiezan a subir los robos ¿por qué? porque Gómez Palacio y la doctora ya no tienen policía policía funcional hace una semana que le pedí el dato al presidente municipal de Gómez Palacio sobre cuántos cadetes tenían en la academia de policía por grabarse y es fecha que no me ha respondido cuando le pregunté a una persona cercana ¿por qué no me respondía? le dice que no tiene durante todos los 2013 y durante todos los 2014 la mayoría de ahora han estado diciendo que ya van a graduar a 250 cadetes y la verdad es que no han sido capaces de graduar a nadie a estas alturas Corrión tiene ya mil agentes certificados con pruebas de control de confianza ha tenido procesos de depuraciones periódicas en una última de por eso pasé como tres meses en la que salieron 23 agentes un dato interesante es que hace dos semanas realizaron una prueba de drooping de 950 agentes y nadie dio positivo entonces no está todavía en un estado de fuerza óptimo pero por lo menos está acercando pero en el palacio interno en donde el despido fue de alrededor de 500 a 600 agentes no han logrado graduar a un solo policía a casi dos años de que empezó el proceso de depuración es decir ellos están viviendo ahorita lo que Corrión vivió hace dos años una ausencia completa de de policía municipal pero como que me parece que todavía no están resignados a que es un proceso que va a durar más tiempo siguen anticipando que a lo mejor a final de año ya van a tener algo entonces creo que esta gráfica es interesante si en esa línea de tiempo ponemos cuáles son los los momentos claves del proceso de depuración del proceso de depuración policial y en el caso de Torreón que alcanzó su pico en 2012 y de homicidios en 2012 y de robos en 2013 ya empieza a haber un descenso pero en el caso de la laguna de Durango ya no tiene una fuerza policial efectiva bueno no tiene fuerza policial está ahorita en una en una situación de deterioro de de sus asumidas muchas gracias todavía todavía tenía dos minutos bueno si quieres pásenle la siguiente no esto es nada más una una este es el mejor un dedazo una descripción de cómo fue que se dieron todos los procesos es decir en Torreón les pido que formarse los mil días de unos mil doscientos aproximadamente solamente doscientos se reinstalaron después de que se les aplicaron pruebas de control de confianza pero las autoridades municipales en ese entonces estaban dando de seis meses a un año para recuperar esta oferta obviamente era un sueño fumado en un peor cinco años después casi cinco años después estamos viendo que apenas están en un estado de fuerza más o menos mil agentes cuando se requerirían aproximadamente mil doscientos a mil trescientos para llegar a un estado de unos doscientos agentes por cien mil habitantes que es similar a los propios de Estados Unidos y Canadá no hay una este veo que hay mucho debate sobre un este un número una tasa óptima de peticias por cien mil habitantes a lo mejor Ernesto puede comentarnos ahí alguna sugerencia que hubo recomendado un número recomendado pero es más o menos lo que se maneja y los siguientes Gómez Palacio y Nero la siguiente lámina que es su despido en enero de dos mil tres alrededor de quinientos a seiscientos policías ninguno fue reinstalado obviamente una parte de la que no hablé que ya no alcanza el tiempo es que es lo que pasa con todos los policías después de que los despiden obviamente la mayoría pasa a engrosar las filas del crimen pero digamos que ese es otro seminario este las mismas autoridades dieron un año de plazo para recuperar el estado de fuerza dijeron que para diciembre de dos mil trece luego en diciembre de dos mil trece dijeron que para junio de dos mil catorce en junio de dos mil catorce dijeron que para octubre de dos mil catorce iban a graduar a doscientos cincuenta cadentes los cadentes todavía están en entrenamiento pero no han dicho para cuándo se van a graduar aún así doscientos cincuenta cadentes graduados como policías en la calle digamos que es como una tercera parte del estado de fuerza que necesitaría esa zona entonces para mí la gran diferencia de aquí es como los procesos corrieron en dos pistas muy distintas pero la lección es el gran engaño en el que participan las autoridades que dicen que en uno o dos años son suficientes para tener un proceso de violación policial simplemente no es cierto muchas gracias Javier justo a tiempo ahora Rodrigo por favor bueno muchas gracias si todos ponen la presentación mientras tanto les platico un poco lo que les voy a presentar viene íntegramente desde una investigación que se hizo en la sede de un libro que de hecho se presenta en unas horas mañana a las 10 en Ternávaca que se realizó entre Casede y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y bueno si hay oportunidad incluso de compartirles el archivo electrónico mañana que lo tengamos con mucho gusto y es un atlas de la seguridad y violencia en Morelos en Casede ya había tenido experiencia en realizar atlas de la seguridad y defensa en el país completo pero es la primera experiencia local y empezamos por Morelos por circunstancias también del 3 de la administración y la universidad estaba para conmigo lo esquematizo de la siguiente forma primero un diagnóstico que es necesario para el caso del Estado y de la ciudad en particular y después alguna línea esquemática en torno a qué está pasando cómo se ha diagnosticado desde las autoridades que se ha hecho y las deficiencias los éxitos y en todo fracasos en este caso y un poco cómo se está tratando de configurar el escenario la que sigue por favor esta primera es una tabla de VIPE 2013 que acaba de salir la de INEGI que es una encuesta muy generosa en términos de que nos da una aproximación a la cantidad de delitos a partir de una encuesta y no a partir de una denuncia como suele ocurrir de aquí lo interesante por principio de cuentas es que a la hora de sacar una tasa por cada 100 mil habitantes nos damos cuenta que Morelos como estado tiene una incidencia delictiva mucho menor bueno mucho menor sí en comparación de los demás estados pero al menos menor que mucho está por supuesto a debatir que la nacional la primera pregunta en el sentido bueno de dónde surge esta alerta que esta condición tan dramática que vive tanto Morelos como Cuernavaca en particular en términos delictivos y la respuesta indica a que si bien no son muchos los delitos si son muy graves en términos de la violencia que son asociados me refiero por supuesto a los delitos de alto impacto entonces la que sigue por favor en esta primera tabla que son los homicidios son datos son datos del sistema secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública lo que supone por principio de cuentas un problema en torno al tema de la denuncia que es lo que platicábamos pero bueno nos da un pulso y un termo un poco estimado sobre sobre los fenómenos en términos de homicidio los morelenses y lo platicábamos ayer en la cena recuerdan con mucho terror los últimos años de los noventas y con razón porque prácticamente todo en homicidios y en secuestros pero digo también los demás delitos entre el 98 y el 2001 que es cuando ocurre el descenso este pico de homicidios fue mucho mayor al de la tasa nacional a partir de entonces entre 2001 y 2008 va si no al parejo al menos si con una relativa distancia y a partir de 2009 en diciembre de 2009 es un punto muy importante cuando matan a Arturo Beltrán y a los enemigos de la marina y hay varias hipótesis que apuntan a que la violencia se entona a partir de este momento 2009 es este gran pico pero que no se iba a detener 2010 2011 se estabiliza y 2012 se vuelve a repuntar 2013 sigue siendo muy alto pero no es decir sigue siendo alto 2012 se recuerda como el año recorrecido de la violencia pero 2013 disminuye en comparación con los demás años sin embargo si ponemos atención entre 2010 2009 en particular y 2013 es muchísimo mayor a lo que se recuerda de los últimos años de la década de los 90 la que sigue mejor en este caso es muy conocido pero aquí la fuente es Inegi que siempre es más generosa desde el punto de vista de la estadística porque ya no se reporta la denuncia sino estrictamente los casos forenses lo que llega al forense y lo que reporta aquí se ve un poco más aparejado al caso de las denuncias del secretario ejecutivo pero hay una tendencia que permanece y que es esta gran época de los 90 con gran dramatismo finales de los 90 y el aumento en los últimos bueno esto llega hasta 2012 entonces hay unos 4 o 5 años aproximadamente ¿la que sigue por favor? volviendo al tema de los secuestros este es el tema en Morelos en este momento y el tema sensible que ha confrontado autoridades pero también instituciones pienso particularmente en la universidad y grupos civiles etcétera porque hay un debate en torno a qué hacer con este problema otra vez en finales de los 90 principios de los 2000 se recuerdan como una época dramática en términos de secuestros pues a partir de 2011 se alcanza aproximadamente ese mismo nivel y se dispara a índices insólitos en 2012 y sobre todo 2013 todo apunta a que la tendencia permanece en 2014 no lo incluimos particularmente digamos en esta parte no lo hicimos como una decisión propia porque los registros suelen variar mucho lo más conveniente digamos en esta esfera y en este escenario es esperar a que termine un año que se cierren los registros y entonces reportar pero todo apunta a que va a quedar más alto que en 2014 entonces el tema de Morelos y en particular como lo vamos a ver ahorita de acuerdo acá son los secuestros en segundo lugar las extorsiones que es lo que sigue por favor pero ¿cuál es la obligación? no entiendo ¿cuál es la obligación? o sea son 8 por 100 mil o por cuántos sí este es exactamente en un principio es aproximadamente .5 casos por cada 100 mil habitantes y se dispara hasta 8 casos por cada 100 mil habitantes la tasa de extorsiones es también muy parecida el pico de 2009 alcanza un punto muy alto incluso a nivel nacional y desciende a 2011 pero la tendencia vuelve a subir aquí coincide justamente con la toma de posición de Gaco Ramírez en la gubernatura del estado cuando vuelve otra vez a ascender la tendencia en todo caso son niveles mucho mayores a la tasa nacional otra vez por cada 100 mil habitantes la que sigue mejor ahora la pregunta que surgió también es ¿dónde ocurren estos delitos? cuando se acaba una relación entre la población y la incidencia delictiva de Morelos Cuernavaca lleva por mucho la la delantera en esta parte de Cinejutepec y Cuautla de Misco y después de Catepec lo importante aquí y lo voy a profundizar un poquito más adelante es que Cuernavaca es el centro del delito en Morelos pero en realidad es un lugar donde se potencian condiciones delictivas pero también abusos de autoridad y es decir la participación de las autoridades en estos actos de violencia de delito y se va traduciendo en una región particularmente violenta la siguiente por favor lo que les decía la participación de Cuernavaca del total en un periodo de evaluación que es el que detectamos o el que digamos arbitrariamente seleccionamos en el Atlas entre 2011 y 2013 del total de los homicidios no son registrados en todo el estado el 30% ocurren en Cuernavaca de los secuestros el 42.8 casi el 43% de las extorsiones el 48% y de los robos con violencia el 47% es el punto central sin embargo y la siguiente por favor más que Cuernavaca detectamos una suerte de franja violenta también fue un nombre medio al vapor en el estado en donde se concentran prácticamente todos estos delitos violentos si tienen la radiografía del perdón la cartografía del estado si no ahorita vamos a pasar unas propuestas esto ocurre del lado poniente de Morelos y de sur a norte la coincidencia es que esos municipios por donde pasa esa franja violenta son los mismos por donde pasa la carretera federal 95 que es la que va entre Acapulco y el distrito federal y la carretera libre que van relativamente paralelas pero en los mismos municipios en esa franja violenta de los homicidios dolosos el 86% ocurren en esta franja y en las zonas metropolitanas Cuernavaca y Cuadotla son esas dos zonas que incluso están muy comunicadas en Brasil el 92% de los secuestros ocurren ahí el 89% de las extorsiones y el 96.3% de los juegos con violencia la siguiente mejor aquí está el mapa lo que se está ahí graficando son los cuatro rangos naturalmente a mayor intensidad de color y mayor incidencia delictiva esta es una tasa de delitos totales el primero que está por allá se alcanza a ver es 2011 luego de 2012 y 2013 en el 2011 se va dibujando esta franja de sur a norte que es la de la carretera y esta franja horizontal es la de las zonas metropolitanas del lado izquierdo la de Cuernavaca del lado derecho la de Cuadla en medio está un municipio muy importante aquí está estas son las zonas metropolitanas esta es Cuernavaca tenemos que abarcar por esta y esta es la zona metropolitana de Cuadla y en todas se marca esto la carretera federal siempre pasa por aquí la carretera libre también 2010 está marcada 2012 se acrecenta pero sigue la tendencia y 2013 es lo mismo la siguiente por favor si leamos delito por delito en la tasa de homicidios por ejemplo puede estar marcada esta zona 2012 se expande pero permanece la zona y 2013 lo mismo hay una hay una exposición una expansión particularmente importante de los delitos entre estos tres años y por eso escogimos también como periodo de evaluación la siguiente por favor la tasa de secuestros que como les decía es el tema por cómo ha crecido en estos tres años comienza aquí Cuernavaca como un punto importante pero sobre todo estos municipios están al sur del estado después 2012 y 2013 es realmente impresionante cómo va creciendo aquí un tema interesante importante que digo es obvio pero vale la pena traer la cuenta aquí está Morelos y si uno va hicimos el ejercicio Guerrero si Morelos Guerrero exactamente si uno va les decía hicimos el ejercicio casi de forma experimental de ir rastreando municipio por municipio aquí se ve más claro el tema de la carretera y si uno va al municipio hasta llegar a Acapulco se va encontrando índices delictivos muy marcados si uno pudiera rastrear esta ruta que por cierto otro tema interesante lo contamos ayer en la cena también no llega al distrito federal bordea por el estado de México que bueno nosotros tenemos la investigación da para mucho así como también rastrear hasta donde llega esta franja seguramente hasta la frontera y seguramente hasta Estados Unidos bajo otra lógica bajo otra dinámica pero bueno está muy presente igual está aquí con índices como los que tiene Cuernavaca con los que tiene Jutepec aproximadamente la siguiente por favor antes de pasar al tema de jóvenes hace aproximadamente tres no como una semana una semana y media el gobernador del estado de Morelos decía bueno es que me ven yo invito a los moreles a los que se sientan orgullosos de la seguridad que tenemos en el estado después de todo no somos igual no somos igual pero están en una ruta que bueno es importante otro hallazgo importante es el tema de los jóvenes ya con la ubicación de los municipios particularmente violentos y de Cuernavaca siempre girando como un pues como un satélite respecto a toda esta dinámica nos preguntamos por el perfil sociodemográfico de quienes inciden en estos delitos incluso ya sea como víctimas o como victimarios por lo pronto aquí presentamos como víctimas son los jóvenes involucrados en delitos reportados por la propiedad de justicia de Morelos y en todos los casos esto empieza en 2009 y llegamos hasta 2013 parece una fotografía los cinco mapas tenemos datos desde 2003 hasta 2003 en el atlas y prácticamente todos son iguales entonces por principio de cuentas nos habla de una tendencia muy marcada de jóvenes que en estos municipios bajo esta lógica inciden o interactúan o participan en actividades delictivas la siguiente por favor las autoridades han tenido y me refiero a la actual gubernatura y al actual presidente municipal de Cuernavaca una relación más bien tensa con social civil en primer lugar periodistas en segundo y la comisión de derechos humanos y en general cualquier tipo de protesta en fin apenas la semana pasada estuvimos en Morelos en un taller en donde asistió la comisión de derechos humanos y una cosa de las que nos decían era es que el gobierno del estado no nos no solo no nos escucha no tenemos acceso a ningún tipo de comunicación más allá de la institucional de la que exigen los oficios etc el ayuntamiento de Cuernavaca entre 2011 y 2013 concentra 33 de las recomendaciones 71 y justo esta tabla la muestro porque la mostramos ese día y lo que nos comentaban ellos era pues no tiene resonancia alguna porque más allá del oficio que nos firman que nos ha recibido en fin estas formalidades o protocolaridades no hay una consecuencia práctica la que sirve mejor esta tabla a mi me parece muy interesante les platico un poco el contexto surge de una encuesta que acaba de presentar justamente Cacero junto con Simo que es una encuestadora se realizó en 12 municipios de todo el país y bueno entre muchas otras cosas esta me parece muy interesante hay algunos municipios que están torrento por lo pronto de los que estamos trabajando aquí si creo que es el único y en esta encuesta esta pregunta en particular es ¿cuántas personas responden que tienen mucha confianza en diferentes instituciones? lo que arregló por municipios es que mucha confianza para el gobernador presidente municipal policía estatal y policía municipal quien queda más bajo siempre es Cuernavaca incluso con la policía municipal es todavía mucho menos sabemos que las policías que la relación entre sociedad y policía es particularmente tensa pero en Cuernavaca es todavía peor entonces es una situación que complejita todavía más seleccionar la siguiente por favor la misma encuesta ¿qué tan riesgoso o nada riesgoso considera usted que es por ejemplo denunciar a alguna gente denunciar grupos de la de la policía organizada etcétera etcétera en todos los casos la gente dice que es muy riesgoso denunciar casi cualquier tipo de escenario excepto hablar con los conocidos en la calle eso no es tan riesgoso pero por lo demás esto es Cuernavaca la siguiente mejor ¿qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad en los parques de la seguridad en el trabajo de esta me parece que en donde hay que poner el acento es justo en esto la gente cree que la seguridad dentro de su casa es buena de buena a regular con mucha diferencia por lo demás todo lo demás es inseguro lo que supone por principio de cuenta es que la casa funciona como un refugio como una especie de reducto donde se juegan los peligros en el exterior la siguiente mejor ¿qué tan probable o menos probable es que exista en su colonia vendan armas de fuego existen extorsiones etcétera? aquí se las traduzco para no agobiar nuestro ningún con tantos números de lo que no hay tanto es gente que pida derecho de piso por lo demás todo el mundo reporta que existen actividades de la seguridad aquí es un comparativo entre UTP Cuernavaca y Coopla que son tres de los municipios que están incluidos y en los tres hay una un alto índice de denuncia en el estado la siguiente en esta tabla que es la última sintetizo un poco y también es la forma digamos en la que estructuré el artículo que les enviaré comienzo por los diálogos diagnósticos encontramos nosotros una franja violenta las autoridades y Graco en particular prometió en campaña un impulso a una una forma de corredor seguro en el cual iba a tener coordinación institucional sobre todo con el DF con Guerrero era un buen diagnóstico es decir con base en la investigación que realizamos el diagnóstico era correcto era preciso y era interesante en términos de las capacidades que hubiera podido potenciar sin embargo cuando toma posición el corredor seguro se transforma en corredores turísticos seguros que perdieron totalmente el sentido y se transformaron en pequeñas retenes en lugares turísticos de Cuernavaca de Jutepec que es importante pero es otra cosa estamos hablando de otra cosa el tema de los jóvenes como víctimas y victimarios el único programa que existe ahorita en Cuernavaca y en Cuernavaca en general es la beca salario que es una pequeña beca de entre 300 y 900 pesos a jóvenes entre tercero y secundaria y hasta que acaban las universidades en escuelas públicas no es es decir es importante pero por mucho es insuficiente y finalmente la deficiencia de policías y la desconfianza institucional se ha tratado de suplantar con el mando único por lo pronto en el mando único quisiera dejar dos comentarios el primero es el tema de las violaciones a derechos humanos en entrevistas lo que hemos podido constatar es que justamente como decía Juan hace un rato se le está pagando a los policías por detenciones lo detienes y en ese inter sabemos que hay una arbitrariedad brutal y finalmente un conflicto de competencias cuando se acepta el mando único por municipio lo que termina ocurriendo en términos prácticos es que la responsabilidad se va diluyendo cuando se realiza una detención arbitraria cuando se realiza incluso actos de tortura etcétera por elementos de mando único al final no asume la responsabilidad por completo ni el estado ni el municipio y la ciudadanía pues termina de indefensa desde este punto de vista rápidamente para acabar al tema del modelo que me preguntaba Octavio a principios de este año no estoy muy seguro si es enero o febrero es cuando llega al cargo y él lo que dice es Morelos el primer atletismo fue Morelos no es Tijuana con navaja en particular no es Tijuana y él lo que contesta es Morelos está en una situación de minicartelitos que es un poco una idea que recuerda al tema colombiano las Bacrim y todo esto por tanto se justifica el modelo que hemos venido aplicando y le contesta Javier Sicilia que me parece tiene mucho tino el morelense tiene mucha herencia del caudillo del sur le dijo en las entrevistas y encuestas que hemos podido obtener la verdad es que se nota mucho un perfil de la población reacio a las instituciones muy desapegado muy desafiliado a las instituciones y en ese sentido si se requiere otro trato otra forma de lidiar con la situación otra forma de vincular al ciudadano con las instituciones no lo traigo aquí pero si uno va rastreando elección tras elección tras elección de alcaldes y de gobernadores Morelos como en ningún otro estado de la república se ve una transición brutal Morelos ha pasado por todos los partidos políticos está desilusionado de todos los partidos políticos y de todas las esferas de gobierno también entonces está en marcha el plan y la verdad es que la intención se ve digamos en el mismo sentido de Tijuana pero las adversidades desde este punto de vista aparecen digamos y bueno creo que sería todo muy largo muchas gracias Rodrigo damos algún descanso seguimos ya para terminar muy bien pues bueno vamos a comenzar con la sesión de edición transversal y me parece interesante notar dos hechos que veo en común en la presentación digamos no un hecho y un comentario de mi parte primero es que hay unas caídas muy abruptas de los homicidios en algunos casos de un año a otro por lo cual es difícil pensar que haya sido una intervención pública destinada y que haya logrado una baja tan importante en segundo lugar que la baja de los homicidios la violencia fatal no significó la caída de la violencia en general porque persisten las extorsiones los secuestros y los robos con violencia situación similar a Salvador en el cual el pacto con las maras redujo los homicidios pero aumentó continuó los argumentos de las extorsiones y de los secuestros y en general de los robos con violencia entonces aquí si es que haya si es que hay un acuerdo o un triunfo del Estado sobre los carteles pero en relación al el control de la violencia homicida o si ese era solamente el propósito del Estado y un comentario que me parece notable yo no estaba anoche en ese lado de la mesa estábamos en otro con Torri y con Juan me parece notable que Ciudad de México no se ve afectado por los niveles tan elevados de violencia que están en los estados circundantes en el Estado de México en Morelos digamos ahorita me puse a ver un mapa y dije ¿cómo conserva esta situación de privilegio por decirlo de alguna forma Ciudad de México frente a los otros estados de México? Bueno tenemos exactamente dos minutos pero no me quedé media hora para comentar les pido por favor brevedad y contribución para para el debate primero estaba Tony tú bueno nada más una observación sobre el caso de Morelos que me parece muy interesante porque a pesar de sus del análisis cuando uno de los números comienza a empatarnos con la literatura en modelos policíacos sobre todo el patrullaje y ahí es un claro modelo que yo a veces hablo con los estudiantes y platico con ellos sobre el enfoque y la diversidad de acercamientos al problema generalmente cuando uno detecta un problema en una zona es y bueno esto es parte de la literatura estadounidense comienza a decir ¿cuál sería el acercamiento y a qué problema? y considera una diversidad de herramientas y por otro lado un enfoque ¿en dónde me voy a enfocar? y el enfoque puede ser en una herramienta en una población o en un punto geográfico y empiezas a escoger el enfoque y la herramienta y consideras una serie de en el caso de Morelos a mí me parece que es muy obvio que es hot spot policing en cierto sentido es decir te enfocas en las zonas geográficas problemáticas del estado y eso llega a una reducción inmediata ahora si tienes la policía si no la tienes si está preparada o no es cierto pero se puede ya advertir que el análisis de los datos te advierte a ciertos modelos de respuesta gracias muy bien por favor yo tengo dos preguntas una para cada uno a Javier quizá si puedas explicar en poquititas palabras quiénes son el cártel del poniente un poquito más más detalle porque me parece interesante y para Rodrigo preguntarte sobre la el primer la primera joroba de violencia entre en el 98 y 2001 y como un comentario sobre lo que estabas diciendo de esta franja violenta ahorita estaba viendo los mapas del año 2013 tanto de homicidios totales como de homicidios tasa de homicidios y se ve claramente cómo sale la línea de Acapulco abre en Estado de México sigue una ruta de San Luis Potosí hacia Tamaulipas otra ruta de San Luis hacia Coahuila y otra ruta que se abre todo se abre en Guanajuato Guanajuato se abre hacia Zacatecas y de Zacatecas hacia el Triángulo Dorado y de ahí este o sea como el otro ¿qué es proyecta? sí, si quieren déjame ah pero bueno necesito déjame este telúl se los mando por correo o sea como el otro ¿qué es proyecta? sí, si quieren déjame ah pero bueno necesito déjame este telúl se los mando por correo bueno para seguir la metodología que teníamos antes que era reunir los comentarios y al final ustedes van a provocar solamente hablar los dos ok no estaba desde bueno un comentario a mí me parece que hemos estado hablando de problemas a diferentes escalas porque cuando hablamos del problema del narco hablamos de un problema nacional que se ha visto alimentado de manera muy importante o enfrentado de manera muy importante por una estrategia nacional de la que quizá hemos hablado muy poco pero que en todas las exposiciones se ha mencionado la importancia de la participación del ejército para enfrentarlo contenerlo fragmentarlo y dejando creo de manera ausente porque por supuesto también creo que no es el tema central de la discusión la importancia de las policías estatales y por ejemplo se habló del caso de Tamaulipas en el caso de de Morelos también está presente en el caso de Nuevo León más que de Monterrey la importancia de las policías estatales para poder enfrentar la fragmentación de los cárteles ya que las policías municipales a pesar de ser muy importantes para la construcción de tejido social requerido para afianzar los esfuerzos federales para romper las policías las policías municipales deberían tener esta capacidad pero parece que no están aprovechando la intervención federal para la construcción de sus instituciones y también me parece muy importante retomar el comentario que había hecho Ernesto anteriormente respecto al papel de los gobernantes y en específico de los presidentes municipales ya que si bien justicia no es seguridad también seguridad no es solo policía y la seguridad implica otro tipo de políticas públicas en particular políticas de desarrollo urbano políticas de desarrollo social que requiere la intervención del gobierno municipal en otras áreas además de la reconstrucción de las policías que por supuesto es muy necesaria y de la cual me parece que también se ha discutido poco y en el caso de Monterrey el gobierno y también porque los municipios carecen de recursos para hacer pero que Monterrey el gobierno del estado también ha invertido muchísimo en la recuperación de los espacios públicos ante el reconocimiento de que los municipios carecen de estos recursos me parece que es necesario señalar esta ausencia la falta de una estrategia local y la importancia de los presidentes municipales excelente hay un otro comentario bueno el tiempo alcanza no sé si les propongo que hable a bien y Rodrigo para cerrar el comentario y a ver si tenemos 10 minutos para que hablen sobre el tema de igual es una interpretación igual por parte de ustedes digamos para nosotros que venimos de fuera que quisiéramos saber si es si es tan grave adentro como se percibe afuera después puede tener un punto de quiebre en un punto de vista político institucional si ustedes no les son tan amables entonces a bien y luego otro día este bueno para la pregunta Octavio y este nada más hacer unos comentarios a propósito de los primeros comentarios que hiciste el cártel del poniente es una decisión del cártel de Sinaloa es un grupo local que es digamos el que va a la Gracias. 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 y el 2002 lo que ocurre es que Jorge Carrillo Lea que era gobernador del Estado de Morelos desde el 94, tenía que abarcar hasta el 2000, es destituido de hecho es el último gobernador destituido por el PRI, por el viejo PRI digamos, en el 98 ante sí una ola de secuestros, sobre todo el tema de secuestros, es destituido y en los siguientes años se dispara todavía más los secuestros digamos, se asocia con una suerte de crisis institucional y de crisis de poder también, en términos de quien lo ejerce y se reduce justo hasta el 2000 el 2003, digamos, ya es un año estable que también se puede identificar como un año en donde ya está establecido los Beltrán Leiva a partir de que se establecen en 2003 2004 no, desde 2002, 2003 se establecen y se estabilizan los índices hasta 2009 cuando matan a Arturo Beltrán Leiva entonces, digo por manera de hipótesis la pacificación del Estado coincide con un factor dominante del poder ya sea por criminales o por un gobierno inestable como fue en el caso de Carrillo Lea a partir de que lo destituyen el gobierno entra en una crisis tanto a nivel estatal no se diga a nivel municipal y a partir de ahí explota y hasta 2003 cuando se establece esta situación de pacificación y muy brevemente sobre el tema del Distrito Federal dos factores a considerar la cantidad de policías que hay y también lo mencionamos ayer no es que sean las mejores policías pero es que hay muchísimas policías por todos lados de tránsito bancarias industriales por todos lados y asociado con este tema el tema de las cámaras hay cámaras por todos lados en el Distrito Federal y es otro tema interesante que mencionaba al principio del taller y creo que vino mucho a cuento en este punto la zona metropolitana es unos contrastes brutales no es lo mismo Ciudad de Zahualcóin que está al oriente de la Ciudad de México ya en el Estado de México que lo esquilucan que es una parte de los esquilucan que es muy parecida a San Pedro de Barça con estas grandes diferencias pero también con una sociedad muy rica en algunas cosas hay matices importantes que vale la pena observar y que en función de cómo se va configurando la zona metropolitana también funciona con una especie de contención del crimen el crimen en estas grandes escalas y en estas grandes momentos ocurre en la zona metropolitana y también termina por marginar lo que ocurre en el Distrito Federal de la provincia excelente pero ¿y tú le levantas el comentario o vamos a hablar de igual a muy breve en relación a eso también yo también pondría además de lo de Carillo Lea yo también pondría el hecho de que el Señor de los Cielos estuvo viviendo en el Estado y murió en el 97 y que eso también deterioró en gran medida la situación estatal y de alguna manera Carillo Lea también estuvo involucrado ahí con el tema entonces el tema de los secuestros también se dispara en relación a eso y sobre lo que mencionaban de estos picos que se ven en términos de homicidios yo creo que yo vería dos bueno pueden ser tres factores uno por un éxito de una política pública que yo creo que sería ahí el más remoto porque son muy abruptos el segundo aquí los cambios de gobierno son factores fundamentales también para entender las dinámicas de los cambios también en las organizaciones delictivas entonces también puede coincidir un cambio de gobierno con un proceso de deterioro de la violencia y por otro lado también puede ser un factor hegemónico como mencionaban en el caso del Torrión el cártel de Sinaloa sobrepasa en el territorio del cártel de los Zetas los homicidios bajan y crecen los secuestros ¿por qué? porque ya se estabilizaron porque ya tienen la plaza y porque entonces ya se van a dedicar a una industria completamente diferente pero que se benefició de ellos y entonces ya no hay tantos homicidios pero no con éxito de una política en particular pero nada más hay una puntualización son un cuarto para las cinco tenemos un cuarto hora para hablar del tema igual no sé quién nos quisiera que se ofrece unos comentarios de cinco cinco siete minutos que puedan ser como Ernesto para que nos hable un poquito tú estás más cerca de ahí y lo hayan con una conversación a partir de ahí yo creo que los invitaría a mirar un informe que acaba de emitir la oficina de Mami que puede ir a un poco al quizá para muchos de ustedes acabaré contrarles hipótesis que se confirman pero quizá para el público en general es un referente es un informe derivado de un trabajo de colaboración entre el monitor que tuvimos de la policía en un tiempo creado por Fondal Tlachinola en Ciro entonces emitimos un trabajo que analiza las condiciones de la policía de Cozauca Cozauca es un municipio de la montaña de Guerrero y paradójicamente el contexto ha funcionado para darle vuelo difícil porque un reporte que quizá en un momento ordinario a muy poca gente lo he dicho como la región misma que hemos importado pero hoy la pregunta es cuáles son las condiciones de la policía municipal y este reporte arroja una lectura dramática en los sentidos con un contexto específico es una lectura de la institución creada y con un contexto específico que tiene conflictos estructurales históricos no atendidos entonces primero que nada los invito a mirar eso ese reporte está en el portal de insinio lo van a contar de inmediato su reporte breve recomiendo en 10 minutos y segundo los invito a mirar lo que le comentaba ahorita Carlos que es la estela que empieza a mostrar el nivel de conflicto político asociado a la descomposición de los partidos políticos de cara al crimen organizado si esto abre no se que tanto lo va a abrir pero lo que ya alcanza a ver ya se alcanza a ver un articulista de Puerto Rico Universal dice que el ex gobernador de Guerrero mantenía una relación una relación sexual permanente con la esposa del alcalde igual es un articulista que tiene Salvador García Soto que tiene esperada la información los medios y los articulistas utilizados para filtrar la información que tienen los apartados inteligencia los partidos políticos etc. según el medio y la otra es a la a la a la a la diciendo que Jesús el presidente del PND había ayudado a huir al exaltar el delito yo creo que nunca se nos hubiera ocurrido algo tal de aquí a nosotros si nos hubiéramos puesto a pensar en las peores pero lo cierto es que no debemos caer y ahí termino yo no caigamos en una especie de aislamiento una especie de crear una insula en el análisis porque creo que es todo lo contrario es un evento que manifiesta problemas extremos de cuestiones estructurales que creo que todos aquí conocemos de alguna u otra manera y podemos interpretar y lo que China está preparando es una que está profundamente extraviada de hecho para mí se fue a hierro pero estoy prometido esto de acuerdo que de haber es que había un poquito o pero también no essere En México estamos en ese punto, en donde la vida no vale nada. Yo voy más allá de la descomposición política. Hay un artículo muy interesante que escribió Carlos Antonio Flores para un libro que coordiné, que se llama A World That Can't Be One. Y en ese libro, se remonta a 1950 y establece los hilos entre la clase política y el cártel de Tamaulipas, en aquellos entonces, y va evolucionando, hasta llegarse el cártel de Golfo y luego los Zetas, la decisión de los Zetas. Y entra y sale en estos hilos políticos, entre gobernadores, alcaldes, jefes del gabinete, de distintos presidentes, hasta los 60s, 70s, 80s. Tamaulipas, que es un caso que vimos, es un caso muy particular, porque es un caso en donde uno no sabe quién es político y quién es criminal. Es algo muy perverso. Y Guerrero, me parece que es el símbolo de esto. Y de una manera mucho más compleja, porque es un Estado que tiene una sociedad todavía más compleja que Tamaulipas. En Tamaulipas, pues como estaban norteños, está poco poblado, ha sido un casicasgo ahí del PRI y del crimen organizado. Pero en Guerrero se han dado guerrillas, hay grupos indígenas, hay gente de la montaña, hay una pobreza muy profunda, mientras que en Tamaulipas es un Estado todavía más de clase media. Es un contexto social muy difícil y se ha asentado una política que tiene, es una política típica de México de hoy, que es la política de la rapiña, en donde el político ve su participación en la política como un vehículo de enriquecimiento, de enriquecimiento de su familia, de sus parientes, de sus amigos. Y luego comienza a excederse, un poquito de lo que hablabas, que cuando uno se siente encima del mundo, siente que es inmune, que es intocable. Y yo creo que hay una clase política mexicana que cree que es intocable. Y no nos hemos metido. Lo ha sido, pero yo creo que hoy los gobernadores están peor. Por lo menos antes se ejercía el gobierno federal un control sobre ellos, incluso los quitaban. Hoy la geometría del poder en México está que los gobernadores, por ejemplo, yo veo a Chihuahua y a Huarte. Es un verdadero cacique que controla, intimida y hace lo que tiene que hacer. Pero es una cosa que en los guerreros se me hace mucho más duda, pero que se da en muchos estados, en distintos niveles, en Veracruz. Pero yo creo que en ese aspecto tendríamos que preguntarnos, lo de Iguana no es una cuestión numérica. Obviamente no puede ser, pero bueno, fue a los 72 en San Fernando, estamos en 56 en el Casino Morial. O sea, no es una cuestión numérica, sino más de que primera vez estamos viendo más de 300, casi 300. Pero esas eran, digamos, actividades del crimen, que había hecho el crimen organizado. Aquí ya estamos hablando de una corrupción del crimen organizado con autoridades. Es la autoridad, no es el crimen organizado el que comete y luego goza la impunidad de la autoridad, sino la autoridad que se apoya en el crimen organizado. Para que le haga el trabajo sucio, que es lo verdaderamente escalofriente. Pero es algo un poco al revés, pero para mí la pregunta entonces es, si pasó lo de Iguana, muy probablemente cualquier presidente municipal la va a pensar dos veces ahorita cuando su jefe de policía le diga, jefe, tenemos a 20 estudiantes, ¿qué hacemos con ellos? Ya la va a pensar dos veces antes de decirle, ahí encarga. Pero, antes de eso, ¿en cuántos municipios del país pudo haber pasado eso? Si pasó en Iguana. Pero realmente vamos a ponernos a pensar, ¿en cuántos municipios del país están las condiciones dadas para que eso exactamente pudo haber pasado? Si igual la pasa, porque pasa ahí. Pero no es el único lugar en donde eso puede haber pasado. ¿No son muchísimos? De los dos mil y cinco municipios que tiene el país. ¿O dónde no ha pasado? ¿Dónde no pasaría? Bueno, la otra pregunta que yo me hice a propósito de Allende, que lo que vamos a hacer a propósito de Iguala es, si eso pasó, lo que pasa es que lo de Allende porque duró oculto tres años, ¿en cuántos lados no ha pasado y ni cuánta nos ha mudado? ¿O todavía no está? Claro. Sí tiene mucho que ver el hecho de que salga gente a decir, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi esposo? Pero, vamos, realmente podemos decir que Iguala es un caso excepcional o es una situación que se puede dar en por lo menos el 50% de los municipios del país. Por lo menos, no sé realmente cuáles. Pero yo creo que casi todos los municipios, después, las condiciones están dadas para que eso suceda. Y ahí ya podemos sumar el caso de poblaciones itinerantes que buscan ocultarse, como los inmigrantes que también son causados por el crimen organizado y que nadie los está buscando. A esos 43 sí hay alguien que los está buscando, los desaparecidos en Nuevo León y en Coahuila, hay alguien que los está buscando, pero a los migrantes... No a todos, pero no a todos. ¿A todos? No a todos. Si realmente son, ok, son en Coahuila tres mil desaparecidos que están buscando, pero no sabemos realmente si hay más, sobre todo migrantes que venían de otras partes y que nunca supieron dónde quedaron. Digo, como en el caso de los atentadores de San Fernando, nadie los estaba buscando. Llegaron con esa cosa por casualidad. Y con el rancho, más bien. Y las otras que colindan con Iguala. Y las del norte de Coahuila. Y las de Michoacán. Y las de Chihuahua. Y las de Michoacán. Y Jalisco. O sea, yo creo que es un fenómeno generalizado de disponer y exterminar gente, porque el nivel de impunidad es tal en que las posibilidades de controlar completamente el fenómeno son tales de que cualquier periódico puede disponer de la vida de cualquier ciudadano, hacerlo desaparecer y se acaba. Y esto es un problema, yo creo, ya nacional, generalizado en este país, en donde realmente la vida no va a salir. Hay que recordar los informes de los relatores de la ONU. de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura. De los tres salieron a pedir cuentas por el tema igual, o sea, de paso. Pero antes, los tres han dado reportes extremadamente graves. Entonces, para el caso que se decide que tenemos la campaña de la ciudad contra la tortura, sí podemos confirmar que la interpretación independiente o internacional de derechos humanos, la interpretación oficial del problema de la tortura, simplemente no se toca. Es decir, no tiene nada que ver. La tortura es un fenómeno básicamente invisible desde la autoridad, desde la mirada de la autoridad. Y la ONU dice, es un fenómeno generalizado en México. O sea, la tortura en el sistema penal no existe. O cada tres mil quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una sentencia federal. O cada tres mil quejas. Se pudiera pensar que muchas de esas quejas no son tortura, seguramente son malos trazos. O están procesados. No están procesados en el sistema penal de la tortura. Por ponerles el ejemplo que yo conozco. Pero desde luego, los otros dos casos de violaciones graves a derechos humanos tampoco. Entonces, cuando dices que de qué tamaño es, bueno, los indicios que dan estos relatores es que deben ser tamaños muy importantes. Dimensiones totalmente fuera de cualquier registro que hoy solamente aparece cuando se pierde el control de la información. Y a eso le tienes que agregar que es el segundo país más peligroso para los periodistas después de Irak. O sea, las condiciones son bastante graves en este país. Bueno, Omar, lo quería hacer conmigo. Yo soy una moderadora informal de esto porque esto es un tema que te... Pídete mucho. Sí, Omar, lo creo. Y tú también. Era refrendar un poco lo que decía. Bueno, entonces. Rapidísimo. Muchas de las cosas que yo iba a comentar ya se dijeron aquí. Solamente retomando algo que ya discutimos. El esfuerzo por la actual administración de distraer la atención hacia otros temas se pone en evidencia con el caso de Iguala. Yo no sé qué hubiera pasado si algo como esto hubiera pasado hace dos años o tres años. Quizá, no lo sé, hubiera sido una más. Pero ahorita considero que tanto intentó el gobierno federal cubrir el fenómeno violento en México hasta que se le salió de control de la playa y de Iguala. Y el segundo punto que iba a hacer es la descentralización del poder político coincide también con la descentralización del poder de las organizaciones criminales. Como decíamos, comentaba Tony, el efecto fantasía. Se crearon ya organizaciones más pequeñas pero menos manejables que las organizaciones hegemónicas de las que se hablaba en los noventas o los dos miles. Y este caso de Iguala no hace más que evidenciar cuán fácil es la colusión ahora entre los poderes políticos descentralizados y los poderes criminales descentralizados. Yo creo que se ha hablado mucho de impunidad de los policías. En México hemos agarrado un villano de policías, los fiscales, pero no se han cometido estudiar con una élite que en México poco se ha trabajado. Yo creo que en México hay todos estos estamentos donde no se han democratizado de una manera muy clara que es el ejército, que es la iglesia y en este caso los poderes judiciales. El juez judicial federal hay que entrar a revisar cómo están resolviendo sus jueces porque si analizamos por otro caso muy concreto de jueces que tuvieron que ver con el caso de Michoacanazo, muchos de ellos después se han identificado relaciones con parte de los que dejaron salir. Entonces yo creo que sería un tema también interesante de valorar el tema de la democratización o de la apertura de los poderes judiciales y judiciales en general. Si pudiera hacer un comentario, yo creo que es interesante que el tema de las policías ha sido tan central todo el día y creo que no puede existir una sociedad sin policías. Y cuando uno piensa que una ciudad tan importante como Ciudad Juárez, pone 1.5 millones de habitantes, tuvo un momento con mil policías y nadie dijo nada. Tenemos una actitud hacia la policía que tiene orígenes históricos y en el cual las policías por su posicionamiento dentro de la sociedad ha sido tan marginalizada y no era necesaria yo creo de alguna manera, pero hemos llegado a un punto en el cual no podemos funcionar como sociedad, como comunidades sin alguna estructura de ese tipo, pero no hemos resolvido el golpecabezas de cómo crear policías que funcionan, cómo apoyarlas bien, cómo crear instituciones también judiciales para procesar, para que esas herramientas tienen que funcionar juntas y creo que por eso estamos en este caos y tenemos seis, siete años de mucha lucha en este campo y todavía estamos muy lejos de solucionar este problema. Gracias. 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 Gracias.